¡Suscríbete al canal! Gracias a su reciente demo en el bazar de Xbox Live, hemos podido disfrutar desde esta misma semana de un pequeño adelanto de todo lo que nos ofrecerá el juego en su versión final. Fallo de salto temporal. Autorretorno abortado. Error. Coordinadas temporales desconocidas. Unidad de origen temporal dañada. Funcionalidad del sistema alterada. Su argumento es digno de la mejor superproducción de Hollywood. Contárnos su historia, cómo un científico ha desarrollado un traje cuántico con el que poder viajar y modificar el continuo espacio-tiempo al antojo de su portador. Sin embargo, el traje ha sido robado por alguien que ha huido hacia otra época indeterminada, por lo que no nos quedará más remedio que ir tras él para detenerlo y evitar así que se utilice con fines maléficos. Pero lamentablemente, al llegar al lugar donde éste se encuentra, vemos que estamos exactamente en nuestra misma ciudad, pero dentro de una realidad alternativa en la que todo ha sido transformado por completo. Además, ahora el mundo está gobernado por un cruel tirano, tratándose precisamente de la misma persona a la que perseguíamos. Por supuesto, a partir de ese momento tendremos que intentar poner fin a la actual situación de caos y volver a colocar todo en su justo orden temporal. Aunque para ello deberemos hacer frente a un ejército de policías y mercenarios armados hasta los dientes, quienes ahora apoyan a este nuevo gobierno, no dudando en acabar con cualquier rebelión de la ciudadanía, aplicando duramente el uso de la fuerza. La demo comienza justo con la llegada de nuestro protagonista a este nuevo mundo. Y aunque él también esté equipado con un traje temporal, algunas de sus funciones han sido dañadas durante el viaje de una dimensión a otra. Aún así, nos seguirá proporcionando un sinfín de posibilidades, como poder detener, ralentizar o incluso rebobinar el tiempo en cualquier instante. Aunque eso sí, tampoco podemos abusar de ello, ya que su energía será limitada, teniendo que esperar siempre algunos segundos a que ésta se recargue tras cada uso. Además, ahí no termina todo, puesto que el traje también está dotado de una sorprendente inteligencia artificial, capaz de aconsejarnos durante el desarrollo de la aventura, e incluso poder tomar decisiones por sí mismas si nos vemos realmente en serios apuros, por lo que se convertirá en nuestra mejor aliada, casi como de un personaje más del juego se tratase. Pero como es de imaginar, no todo quedará en manos de nuestro fantástico traje, ya que tratándose de un shooter de acción en primera persona, el arsenal de armas a nuestra disposición será muy extenso. Y aunque en esta demo solo hemos podido probar a algunas pocas, entre todas las que habrá disponibles, nos permitimos hacer mención especial a la ballesta, un arma muy precisa y dotada de un potente zoom, que nos permitirá eliminar fácilmente enemigos situados a largas distancias. Además, también contaremos con granadas temporales, que tras ser lanzadas son capaces de congelar el tiempo por unos pocos segundos en un área muy reducida, aunque la única manera de obtenerlas es fabricándolas con nuestro propio traje, por lo que deberemos previamente reservar buena parte de su energía. Pasando ya al apartado técnico del título, la impresión que nos ha dejado esta demo no podría haber sido mejor. El nivel de detalle de los escenarios y la calidad de las texturas es verdaderamente sorprendente. ¡Dame fuego de cobertura! Aunque sin lugar a dudas, la parte más destacable son los efectos visuales generados por la propia manipulación del tiempo, pudiendo ver, por ejemplo, cómo las gotas de lluvia se detienen al congelarse el tiempo, siendo posible entonces contemplarlas perfectamente una a una. Asimismo, el apartado sonoro no deja de ser menos impactante, haciendo gala de un perfecto doblaje en todas las voces al castellano. Además, hasta el toque sonido también se verá afectado por la modificación del tiempo, por lo que al ralentizar la acción escucharemos todo de forma mucho más lenta y tausada, o incluso al revés si damos marcha atrás. Ya para finalizar, no podíamos olvidarnos del que será otro de sus grandes atractivos, sus posibilidades multijugador online, dando soporte para partidas de hasta 16 usuarios simultáneos, y en donde igualmente podremos utilizar y modificar el tiempo a nuestro antojo respecto al resto de jugadores. Ahora ya solo nos queda esperar unas pocas semanas más para poder disfrutar de todo ello, ya que Timeshift nos llegará a las tiendas de la mano de Vivendi Games, en su versión para las plataformas Xbox 360, Playstation 3 y PC, a principios del próximo mes de noviembre. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro honourable.